Cuando caigo Me levantas Como tú No hay nadie más Me sorprendes Cada día Tu amor es Inigual En ti encontré Infinita paz En ti encontré El amor real En ti yo puedo Ver y caminar Contigo seguiré Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Tu amor me sostendrá Como tú No hay nadie más Me sustentas Con tu amor En ti encuentro Salvación En ti encontré Infinita paz En ti encontré El amor real En ti yo puedo Ver y caminar Contigo seguiré Sin desmayar Yo te sigo Yo te sigo solo a ti Si Dios conmigo No hay nadie contra mí Él es mi escudo Él es mi fortaleza Él me levanta Y él me da la fuerza Vivo por gracia Él es mi rey Sigo pa'lante Y le pongo play Rescatado Rescatado For the king Ese es mi lema Pa' atrás no vuelvo Porque no es mi sistema En ti encontré Infinita paz En ti encontré El amor real En ti yo puedo Ver y caminar Contigo seguiré Sin desmayar Sin desmayar Cuando caigo Me levantas Como tú No hay nadie más Me sorprendes Me sorprendes Cada día Tu amor es Inigual En ti encontré Infinita paz En ti encontré El amor real En ti yo puedo Ver y caminar Contigo seguiré Sin desmayar Rescatado Rescatado For the king José Verdomo Salud Salud De ee Rescatado Acá atacó Alé Gracias por ver el video